Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ernesto Valverde se está jugando el ser o no ser esta temporada con el Barcelona. La lucha por el triplete sigue en pie y el chingurri ya está gestionando la plantilla de cara la próxima temporada. Las bajas al parecer ya están casi decididas, sin embargo muchos fichajes están por hacer. La incorporación de De Jong sin duda fue un exitazo de la directiva, pero Valverde sigue necesitado de refuerzos para la temporada que viene. Por ello ha pedido a Bartomeu los fichajes de estos tres cracks, un central, un lateral izquierdo y un 9 nato. El central que pidió Valverde es el holandés del Ajax, Mati Delait, que tiene un pie y medio en el Barça. El lateral izquierdo es Alberto Moreno, el jugador del Liverpool de 26 años. Y el delantero es nada más y nada menos que Luka Jovic, el killer serbio-bosnio del Eintracht alemán. La directiva ya está trabajando para incorporar a estos tres cracks que pronto serán nuevos jugadores del Barcelona. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.